Amigos, ¿qué tal? El día de hoy voy a indicarles cómo pueden editar un video para TikTok. Para esto vamos a utilizar la aplicación de InShoot. Hay otras aplicaciones que también lo puedes utilizar. Depende qué cómodo sientas. En este caso, como les dije, voy a indicarles a editar con InShoot. Lo pueden instalar desde Play Store. Es totalmente gratis. Ok, vamos a aplastar donde dice Video. En Nuevo, vamos a seleccionar un video para editar. En este caso, voy a seleccionar este video de aquí. Ponemos Listo. Bien, este es el video que voy a editar para subir a TikTok. Ya, aquí ya tengo grabado el video. Ahora, lo que quiero hacer es agregar una pista de audio. Para eso vamos a aplastar donde dice Música, que tenemos aquí. Allí, para agregar el audio. Aquí seleccionamos donde dice Pista. Seleccionamos donde dice Mi Música. Ya, vamos a agregar una música. Por ejemplo, vamos a agregar de Ozuna. Despeinada. Aplastamos donde dice Utilizar. ¿Ok? Bien. Una vez hecho esto, nosotros vamos a aplastar nuevamente donde dice aquí, despeinada. Vamos a aplastar en Pista de Audio. Aplastamos allí. Y luego seleccionamos donde dice Editar. Ya, aquí lo que vamos a buscar es la parte del sonido que quieres agregar. Por ejemplo, yo quiero agregar la parte donde dice Una Mujer Como Tú. Que es más o menos por acá. Un minuto dieciséis segundos. Por ahí calcule. Vamos a poner, a ver, más acá es. No, ya pasé. A ver, a ver. Allí. Ya. Luego vamos a seleccionar donde dice, tenemos este ícono. Aplastamos allí. Ok. Ya tenemos agregado la pista al video. Voy a silenciar el audio original del video. Ok. Listo. Ya tenemos. No les puedo alzar el volumen porque ya saben ustedes. Si les alzo, YouTube me puede poner en amarillo este video. Ya. Una vez hecho esto, nosotros ponemos donde dice, ok. Acá en esta parte. ¿Sí ven? Aplastamos allí ya para guardar el video. Por ejemplo, aquí tenemos varias opciones para agregar. No solamente puedes agregar efectos de audio. Si no, si no puedes agregar filtros, adhesivos, texto, velocidad, fondo. En fin, todo lo que tú quieras. Bueno. Vamos a guardar el video. Guardamos. Ponemos en la calidad de 180 pixeles. Ok. Ya estamos guardando el video. Este es un video ligero. No es demasiado largo. Por ende, vamos a guardar rápidamente. Ok. Listo. Ya tenemos el video. Vamos una vez más a la galería para verles. Aquí está. Este es el video que acabo de editar recientemente agregando una pista. Bien. Eso era todo lo que yo te quería indicar en este video. Ojalá sea de gran utilidad, amigos. Nos vemos. Chao. Cuídense. Chao.